¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor sol! ¡Buenos días, piedrecitas! ¡Buenos días, pajaritos! ¡Buenos días para mí! ¡Buenos días para ti! ¡Buenos Título más de Superpoderes en la Naturaleza, a donde descubrimos los misterios y curiosidades que esconden algunos seres vivos. En esta oportunidad vamos a hablar de un par de habilidades que estoy segura que te gustaría tener, inclusive te han de resultar muy familiares. ¿Sabes de cuáles se tratan? Bueno, vamos a empezar. Yo estoy segura que te gustaría poder distinguir las formas de todos los objetos que se encuentran a tu alrededor, inclusive con la luz apagada. ¿No sería eso increíble? ¡Ay, yo creo que sí! ¿No lo crees? Imagínate, no tendría la necesidad de encender las luces por las noches. Y también no podrías decir que te asusta la oscuridad. ¿Y qué tal también si podría distinguir los sonidos tan minúsculos como el frote de tus dedos o el impacto en la caída de una pluma? Bueno, pensándolo bien, quizás eso no sea tan bueno, porque entonces no podrías dormir por las noches. Con tal razón es que en la naturaleza tenemos animales con tan buenos oídos que pueden desplazarse en la oscuridad. Y esas son las habilidades que trataremos en esta clase. ¿Ya sabes de qué animal se trata? Bueno, eso lo podemos descubrir en este capítulo, pero hemos hablado de las papalotas. Y de animales también que son fantásticos en la oscuridad, como son los gecos, los camarones mantis o las víboras. Si tienes a un perro o a un gato, posiblemente de primera mano sabrás que tienen habilidades para desplazarse en la oscuridad. Pero en este capítulo hablamos siempre de los mejores. Por lo tanto, hablaremos de un animal alado, el cual tiene estas características, pero en superpoder. Ahora bien, para conocerlo mejor, haremos un recorrido por la historia. Pero antes, definiremos un concepto clave. ¿Qué es el sonido? So-ni-do. El sonido es una energía que se produce por la vibración de un cuerpo. Esta vibración se propaga en el aire u otra sustancia. Y aunque no la podemos ver, es captada por nuestros oídos. Ejemplo, una televisión emite sonidos además de imágenes. ¡Mira la imagen! ¿Qué animal podría ser? ¡Muy bien! ¡Es un murciélago! ¡Veamos esta otra! Es cuando menos curiosa, ¿no? Representa una divinidad con rasgos de este animal. Los murciélagos han sido muy importantes para las culturas mesoamericanas desde hace milenios. Nuestros ancestros los habían observado muy bien. Entendían sus diversas funciones naturales, de las que hablaremos en breve. Veían al murciélago con profundo respeto. Los mayas lo llamaban Zot, y su deidad se relaciona con el viaje al inframundo y los sacrificios. En Náhuatl se dice Sinacan. La deidad del murciélago además se relaciona con la fertilidad y las cosechas. En Sudamérica también encontramos a los murciélagos como parte de la fauna relevante para las culturas, siendo representados en el arte. En China, estos animales aún son símbolo de felicidad y provecho. No obstante, en la cultura europea occidental, los murciélagos se asociaron frecuentemente con la oscuridad y la maldad, lo que pudo retrasar su comprensión. Se cree que el sabio Aristóteles no pudo determinar si eran aves o no. Este debate continuó hasta el siglo XVIII. Mientras tanto, se formularon varios mitos, algunos de los cuales permanecen aún entre nosotros, como los vampiros con forma humana. Curiosamente, no hay vampiros en Europa, aunque sí los hay en América, pero son muy distintos a las historias. ¿Quieres conocerlos? Entonces, quédate con nosotros. Muy bien, parece de que los seres humanos siempre le hemos tenido respeto, admiración e incluso miedo a los murciélagos desde la antigüedad en todas las culturas. Pero no es para menos, porque son criaturas fascinantes e increíbles. Pero para hablar sobre un murciélago, yo creo que habíamos de contar con uno, ¿cierto? Por eso, tenemos a un invitado especial, a nuestro amigo, el murciélago frugívoro. ¡Ay! ¿Acaso no es bonito? Imagínate qué lindo se ve con ese traje negro, elegante y calientito a la vez. ¡Ay! Yo quisiera tener yo uno igual que ese. Bueno, pero ¿sabes qué significa frugívoro? Que se alimenta de frutas, como los capulines y los jocotes. Recuerda que también los animales pueden clasificarse principalmente por su tipo de alimento. Ahora bien, el grupo de murciélagos es muy diverso. Contamos con más de 1.400 especies alrededor del mundo y unas 70 habitan en nuestro país, El Salvador. ¿Quisiera conocer más acerca de sus habilidades? Imagino que por su gran diversidad de especies y siendo los únicos mamíforos voladores en el mundo, tienen increíbles habilidades. ¿Quieres conocerlas? Pues yo también. Entonces veamos su ficha técnica. Ficha técnica. Nombre, murciélago. Reino, animal. Grupo, mamíferos. Dimensiones. Desde unos 3 centímetros hasta 1.7 metros, según la especie. Superpoderes. Ecolocalización. Letargo y control del calor. ¡Guau! Imagínate, apenas existe un murciélago de 3 centímetros. De hecho, son los mamíferos más pequeños del mundo. Y vaya que eso del superpoder de la ecolocalización sí que suena complejo y extraño. Pero Dios mío, no me aguanto para escuchar los demás videos y ver qué habilidades tiene. Así que adelante. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. Esto ya denota sus habilidades especiales. Tienen alas, pero son distintas a las que hemos visto antes. Están formadas por una capa de piel llamada patagio, que se extiende entre sus dedos. Sí, las alas de un murciélago son también sus manos. Como el patagio alcanza además los brazos y las piernas, las alas se apoyan en varios huesos, lo que les permite maniobrar más rápido que la mayoría de las aves. Es hora de descubrir su superpoder, la ecolocalización. Nota que es una palabra compuesta por eco y localización. Le llamamos eco al rebote del sonido y localización a la capacidad de ubicar donde se encuentra algo o alguien. Pues bien, la mayoría de murciélagos tienen la capacidad de determinar qué tipo de objetos se encuentran a su alrededor, empleando el rebote del sonido. Algunos son verdaderos maestros en ello. Pueden encontrar objetos tan pequeños como los mosquitos, distinguir entre montones de ramas y hojas para abrirse paso en su vuelo, e incluso distinguir el agua, todo en la completa oscuridad. Ahora bien, para este complejo superpoder, los murciélagos necesitan dos habilidades. Primero, la capacidad de escuchar con mucho detalle. Y segundo, emitir sus propios sonidos intensos para producir eco. Detengámonos un momento. El sonido tiene una propiedad llamada frecuencia, que nos indica qué tan agudo o grave es. Se mide en hertz. A mayor frecuencia, es decir, cuanto más hertz, el sonido es más agudo. Un ejemplo de sonido agudo puede ser la risa de un niño. Un ejemplo de sonido grave, con menos hertz, puede ser la voz de tu papá o de tu tío. Los humanos podemos escuchar entre los 20 y 20 mil hertz. Nada mal, ¿cierto? Todo sonido que sobrepase esa cantidad lo llamamos ultrasonido. Es decir, son sonidos que no podemos escuchar. Pero, ¿sabes? Los murciélagos pueden escuchar hasta los 100 mil hertz. O sea, detectan sonidos cinco veces más agudos que los que podemos escuchar los humanos. Valiéndose de eso, los murciélagos emiten llamados ultrasonicos. Aunque no los escuches, esos sonidos son tan fuertes como el de un avión despegando. Los murciélagos escuchan el rebote de sus llamados para formar imágenes claras de todo lo que ocurre a su alrededor. Así, detectan a sus presas, los obstáculos, etc. Por si fuera poco, tienen oídos tan sensibles que pueden detectar el batir de alas de una papalota. O los pasos de un alacrán en la arena. Además, debes saber que estos animales no son ciegos como la gente piensa. Aunque algunos no ven tan bien. Varios pueden ver incluso la luz ultravioleta y otros detectan el calor. Los sentidos de los murciélagos son increíblemente finos. Por ejemplo, el murciélago pescador es tan hábil que puede captar el sonido de los peces bajo el agua. Y también insectos que caen en ella. ¿Sabías que estos mamíferos alados podían pescar? Hay otro murciélago impresionante. El vampiro. Aunque no lo creas, en El Salvador existen vampiros reales. Estos pequeños murciélagos son los únicos vertebrados que se alimentan exclusivamente de sangre. Pero no te preocupes. Por lo general, ellos se alimentan de animales como el ganado. Y claro, que sus víctimas no se convierten en vampiros y tampoco mueren. Los vampiros son únicos. Ellos pueden correr. ¿Raro, no? Su gran sonido les permite escuchar el flujo sanguíneo dentro de otros animales. Además, su nariz les permite detectar el calor de la sangre para saber dónde morder. Parecido a los zancudos, los animales no sienten su mordida, pues los vampiros usan anestesia. Contrario a la creencia popular, esos murciélagos no emplean sus colmillos para succionar la sangre. Es cierto que se tratan de los dientes más afilados del mundo animal, pero solo sirven para hacer una pequeña incisión. Luego, curiosamente, emplean su lengua como una pajilla para succionar la sangre. Pero dejando de lado estos raros animales, en nuestro país es muchísimo más común encontrar murciélagos que comen frutas y otros que toman néctar de las flores, como los colibríes. Ambos tipos de murciélagos son muy importantes, pues permiten la reproducción y dispersión de las plantas. Por esta razón, se dice que estos animales son responsables de la regeneración y avance de los bosques. Por si fuera poco, los excrementos de murciélagos son un abono muy valioso para los cultivos. Bien, veamos otro superpoder. El control de calor. Los murciélagos poseen venas y arterias en sus alas, así que son muy sensibles a la temperatura. Cuando hace mucho frío, pueden envolverse en ellas para formar una capa de aire tibio en el interior. Esto funciona como un aislante del calor. Pero además, los murciélagos pueden cortar el flujo de sangre a sus arterias. Eso les evita enfriarse. En caso contrario, si hace calor, pueden hacer pasar sangre por ellas para que el aire las enfríe. Finalmente, este control de calor se contempla con su capacidad de letargo. Si la comida es escasa y es necesario ahorrar energía, muchos murciélagos pueden bajar la actividad de su cuerpo. Incluso los latidos de su corazón y su temperatura. A esto se le llama letargo y permite que los animales subsistan con menos comida. Ahora hemos visto por qué es que los murciélagos tienen tanta historia. Y es que son criaturas fascinantes. Pero por algo ha de ser. Yo creo que son por sus habilidades y los superpoderes. Por eso es que vamos a realizar un par de pruebas. Estás alegre, ¿verdad? De que al final te comprendamos. Sí, yo sé que sí. Bueno, efectuaremos unas pruebas. Yo sé que las vas a superar. Así que empecemos. Para ello, he preparado tres vasos. Pero no veas. Te las voy a decir. Él no sabe en qué orden las tengo. Pero tengo un vaso lleno con agua. El otro se encuentra a la mitad del agua. Y el otro está vacío. Ahora bien, tú me vas a decir cuál es el vaso que se encuentra lleno. Muy bien, excelente. ¿Cómo fue que adivinaste? ¡Qué bárbaro! Pero te la voy a hacer más difícil porque eso puede ser suerte. Te lo voy a desordenar. Y me vas a decir ahora cuál vaso es el que se encuentra vacío. ¿Listo? Ya. ¡Qué bárbaro! Siempre me sorprendes con tus habilidades. No. Ahora te lo voy a hacer más difícil. Dime cuál es el que estoy señalando. ¡Sí! ¡Ese es! ¡Muy bien! Bueno, ahora haremos otra prueba. Haremos finalmente la prueba de regulación de temperatura. Y para ello tenemos una cámara con pantalla térmica. Recuerda que anteriormente vimos de que este tipo de cámaras dan colores. Y los colores azules son aquellas temperaturas frías. Mientras que los colores rojo y amarillo son para temperaturas más cálidas. Así que veamos a nuestro amiguito. Imagínense, él tiene varios colores. Las alas son de color azul. Mientras que su cuello y aquí la parte de su abdomen. Sí, yo lo veo rojo y amarillo. ¡Qué bonito es, en verdad! Bueno, has superado todas las pruebas que te hice. Muy bien lo hiciste. Te felicito. Ahora despidámonos de él. Sí, se está desvelando, pobrecito, porque él debería estar dormido. Acuérdense que él solo aparece por las noches. ¡Adiós! ¿Cómo se mide el sonido? La frecuencia del sonido es una propiedad que nos indica si es agudo o grave. Se mide en hertz. Ejemplo, los murciélagos vocalizan en sonidos agudos. Cada especie tiene un llamado diferente. La intensidad del sonido es otra propiedad que nos indica qué tan fuerte suena. Se mide en decibeles. Ejemplo, el motor de un avión emite sonidos más intensos que el de un bus. Muy bien, en esta clase hemos aprendido bastante acerca de los murciélagos, sobre su hábitat, alimentación, superpoderes y un poco más de su naturaleza. Aunque debemos de recordar que en nuestro país, El Salvador, tenemos diversas especies de murciélagos, pero lastimosamente se encuentran en periodo de extinción. Y es porque los seres humanos hemos destruido sus espacios en los que habitan y también hemos reducido su alimentación. Pero eso es muy malo, porque si los murciélagos desaparecieran, entonces no podríamos controlar las plagas, como las poblaciones de insectos y las poblaciones de animales ponzoñosos, como los cien pies y los alacranes. Por lo tanto, debemos de cuidarlos. Además, ellos nos ayudan también a tener una buena salud en los bosques y en la reproducción de las plantas. Ahora te toca a ti. Veremos qué tanto has aprendido. Y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas figuras puede ser alimento de un murciélago? Muy bien. Dependiendo de la especie, todas pueden ser su alimento. ¿De qué están hechas las alas de los murciélagos? Excelente. De una membrana de piel llamada patagio. Recorre sus dedos, brazos e incluso sus piernas. ¿Qué sentido utiliza un murciélago para la ecolocalización? ¡Genial! Se orienta con el oído, pero recuerda, no son ciegos y olfatean muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Te espero la próxima semana en este mismo espacio. Y por supuesto, búscanos en el canal de YouTube Como Aprendamos en Casa El Salvador. ¡Gracias!